¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo me duele el alma? Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo ¡Jálale! Ay, cómo me compongo yo es el día de hoy Cómo me compongo yo es el de mañana Cómo me compongo yo es el día de hoy Cómo me compongo yo es el de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma ¡Ándale! ¡Vagabundo! ¡Uh! Ese es el grito ¡Adentro, J! ¡Vuélvale! ¡Anda! ¡Vuélvale! 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 ¡Vuélvale!